Música Quiero decirles a todos mis amigos Que ahora en mayo yo me voy a ir pa'l norte Quiero decirles a todos mis amigos Que ahora en mayo yo me voy a ir pa'l norte Quiero pedirles que me ayuden pa'l Coyote Y me consigan un trabajo allá en New Brosby Quiero pedirles que me ayuden pa'l Coyote Y me consigan un trabajo allá en New Brosby ¿Quién me ayudará? Quisiera saber Porque si me ven no me van a conocer ¿Quién me ayudará? Quisiera saber Porque si me ven no me van a conocer Yo quiero bailar contigo Morena Contigo allá en New Brosby Yo quiero bailar contigo Mulata Contigo en California Yo quiero bailar contigo muchacha Contigo en Carolina Yo quiero bailar contigo Tacuata Contigo allá en Oaxaca Quiero decirles a todos mis amigos Que ahora en mayo yo me voy a ir pa'l norte Quiero decirles a todos mis amigos Que ahora en mayo yo me voy a ir pa'l norte Quiero pedirles que me ayuden pa'l Coyote Y me consigan un trabajo allá en New Brosby Quiero pedirles que me ayuden pa'l Coyote Y me consigan un trabajo allá en New Brosby ¿Quién me ayudará? Quisiera saber Porque si me ven no me van a conocer ¿Quién me ayudará? Quisiera saber Porque si me ven no me van a conocer Yo quiero bailar contigo Morena Contigo allá en New Brosby Yo quiero bailar contigo Mulata Contigo en California Yo quiero bailar contigo muchacha Contigo en Carolina Yo quiero bailar contigo Tacuata Contigo allá en Oaxaca Yo quiero bailar contigo Contigo Morena Contigo allá en New Brosby Yo quiero bailar contigo Mulata Contigo en California Yo quiero bailar contigo muchacha Contigo en Carolina Yo quiero bailar contigo Tacuata Contigo allá en Oaxaca Contigo en California Contigo en Carolina Yo quiero bailar contigo